ah amigos y amigas de vivo volvemos a estar aquí una de las ciudades favoritas de la ruina Seguro que hemos venido aquí Ha sido una ruinaca Increíble Y hoy va a ser mejor, incluso Pero también, si queréis ir a otras ciudades A ver La Ruina LaRuinashow.com Está saliendo aquí ahora mismo LaRuinashow.com No lo veo Porque hay que imaginar Es que pon de tu parte, nosotros sugerimos Es como el porno Suba Invitado de hoy ¿Damos más al invitado de hoy? Yo creo que sí, ¿no? Porque es, joder, es que es Es uno de nuestros cómicos favoritos Es la segunda vez que viene, vino hace dos temporadas Lo hemos traído específicamente a Bilbo Para vosotros, un aplauso para el invitado Que es Miguel Maldonado No os quejaréis No os quejaréis No os quejaréis Toda la gente buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No os quejaréis Vaya maquinaria que hemos traído Me hago todo ya y así Me la quito de en medio Perfecto, ya lo tenemos Los trucos lo primero Los sound effects Los sound effects lo primero Me ha dado la gente ¿Cómo estás, Miguel? De locos En el... Uy va, se pone serio En el avión De hoy Que he venido desde Madrid, España ¿Le he visitado a España? Vuelo internacional, ¿no? Estado español Estado español Estado español Pero que ponen todo en ahí Pues bueno, el mío de mí pone sexo también Y no Esto, al avión En el avión Iba con el... Andoni Ortizar ¿Cómo se llama? No jodas, he dicho una Sí, sí, sí ¿El del... ¿El del PNV? Sí ¿Sabéis quién es o no? Sí, sí Uno que tiene... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es como un... ¿Aquel? Un capo de aquí Que tiene... Maneja mucho por lo que se ve ¿Ah, sí? Reparto los billetes Ah, sí Tiene una calva tan perfecta Es espectacular Porque además tiene Esto de aquí Muy calvo Sí Pero la parte de abajo Con mucho pelo Wow ¿Tú crees que se ha hecho injertos En la parte que ya tenía pelo? Solo abajo Vamos a hacer esto Especialmente espectacular Ya que lo tengo bien Me dejalo Óptimo Y la verdad que tiene una pinta De ser De los que se le ponen Los mofletes colorados Con el vino De estos que dice Jefe, jefe Otra, 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 otra Otra que estamos aquí discutiendo Sobre el estado español Máquina, Ortuzar ¿Cómo se llama Ortuzar? Da igual Da igual No No lo has saludado siquiera No le has dicho nada A ver Maquinaria Maquinaria No lo he dicho Maquinaria Maquinaria como el PNV Todo para arriba No, pero Yo creo que él Me ha reconocido Yo le he reconocido Sí Hemos dicho ¿Viva España? Vale Sí Él ha dicho No No Y he dicho Me parece legítimo Mucho parte Muy bien Lo dejamos en tablas Empate Ni tanto Ni tan calvo Bueno, Miguel La última vez que viniste Ya nos contaste una ruina Pero yo imagino Que debes tener alguna más Tengo, tengo Tengo una ahí Tengo una ahí Una ahí Ruinita buena Nos remontamos a 2017 Bien Los locos 2017 Ya ves Entonces yo Un día Me despierto pronto Pronto Rollo a las seis y pico O sea, una hora Interpretiva Porque no se puede despertar Pero Por gusto Exacto No, porque Noté como una Como una punzada Aquí Y dije Digo No me encuentro bien No voy a levantar No voy a levantar Ya que estoy Me voy a levantar Porque estoy un poco regular Me levanto Me quedo en el sepa diciendo Ay, ay, ay Y entonces Mi mujer La paloma Se despierta Y dice ¿Qué haces Despierto hasta ahora? Cuando es poco Amitual en ti Por otra parte Y le digo No, porque Lo que pasa Es que yo creo Que tengo gases Tengo gases Aquí arriba Tengo gases aquí arriba Se me ha subido Se me ha subido un gas Al fin y al cabo Como son burbujas A donde yo quiera Si algo como os ha aprendido El gin tonic Es que Aquí arriba Si fuera una burbuja Que baja Sería una piedra Y no sé otra cosa Claro Entonces digo Es que tengo gases Y me dice ¿Cómo tienes gases? Es que raro Si tú nunca has tenido gases Digo Pues eso Pues vas a flipar Vas a flipar Efectivamente Entonces me dices Pero gases así Sí, sí Digo Dame aunque sea un AeroRed O varios O varios Porque duele mucho También porque No me encuentro bien Realmente Entonces ella me dijo Yo creo que es raro Que tengas gases Pero bueno En fin Toma AeroRed Entonces yo He tomado como Cinco o seis Pero vamos a ver Sobredosis de AeroRed Claro Yo no conozco Cómo funciona el AeroRed Porque no he tomado nunca Pero cinco o seis Es como te quita Todo el aire de dentro Es como te hace ventosa Al vacío De repente Órganos al vacío No, que eso O sea, eso es como Son como Como pistolines Los puedes tomar A lo loco ¿Ah, sí, eh? Sí, son como En el prospecto lo pones Son como pistolines Tómatelos a lo loco Alegría, alegría Loco, loco De verdad No preocuparse Me tomé unos cuantos Que hicieron un efecto Nulo Vamos a decir Vale Y yo por el contrario Seguí Que me encontraba Mucho peor Ya Por lo que sea Ya Y entonces Me dijo la paloma Me dijo ¿Por qué no Bajamos un segundo Al ambulatorio? Ya Y que te miren Dime excéntrica Sí, llámelo Vamos a bajar A que te vea Alguien que esté Tal Entonces yo ahí Recordé la escuela De mi viejo Que es de los de No No Al médico no Al médico no se va Al médico no se va Porque a no ser que te falte Un cacho de algo No vas al médico Porque A ver si de repente Voy a ir Y me hacen un hilo En Twitter Diciendo que soy un desgraciado Que les hace perder el tiempo Efectivamente Es culpa mía Que yo Estorpeco del funcionamiento Hoy ha venido un tío Que tenía gases Y me ha hecho perder el tiempo Entonces yo Accedí a ir De mala gana Bueno voy Pero porque No me queda otra Insisto Me encontraba Muy mal Llegamos al Ambulatorio Y en Madrid Por lo que sea Había mucha cola Qué raro Inaudito No puede ser Inaudito Sí Mala suerte Morte o la bañera Era puertas abiertas Del médico Era algo gratis Y oferta Y oferta Entonces Llegamos allí Y le dije A la paloma Le digo Puf Aquí hay muchísima gente Yo Yo paso Bien Paso Eso es de ser muy macho Sí Me voy a Yo le dije Sé un hombre Y dije Pues los hombres No van a dar el médico Hay muchísima gente esperando Y yo Queda en Aerorex en casa Volvamos a casa Me sobra Estoy por encima De toda esta movida Entonces claro Ella Se enfadó conmigo Por lo que sea Por lo que sea Por lo que sea Porque a mí ya en ese momento Me costaba un poco Incluso respirar Ya Pero Pero para casa Que te fuiste Pero una cola No la voy a hacer No, no Es que no voy a ir No voy a ir Prefiero morirme Que hacer cola Vámonos a la casa Ya me decía ¿A la casa? A la casa A la casa A la casa Vamos a por dinero Vamos a pedir crédito Esta cola Me la quito yo de en medio Con 50 para ahora mismo Ya verá Bueno Como funciona la sanidad en Madrid Es un poco así Bien podría ser Si tú vas a la casa Y sacas dinero Me compro este hospital Yo llegamos a la casa Empezaba a encontrarme Insisto Mucho peor Mucho peor Y entonces ella me dice No sé por qué no has ido Al Al médico Pero si también te encuentras ¿Por qué no empiezas Hoy mismo con la mudanza? Porque estábamos a punto de mudarnos Hostia Claro Ella Estaba en su derecho Porque ella había hecho Lo correcto que es Vamos al médico Vale Me llevo al médico ¿Estás bien? Ah, ¿estás bien? Un día normal Coge este colchón Y llévatelo Y ahí te tocó la moral, ¿no? Y yo dije Pues por supuesto Yo me lo llevo Un colchón Raro será que yo Me desmayo por el camino Cogí el colchón Lo llevé a la Otra casa No sin cierta Dificultad Vamos a decir que tú Tuve que hacer un par de Un par de paradas Lo llevé Volví y dije Me cuesta respirar Pero estoy bien Ajá ¿Cómo para llevar un mueble De cocina? La casualidad Quiso que yo ese día Estaba de invitado En la resistencia Ajá Tenías un día tranquilo, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? Sí, sí, sí Y entonces dije Yo puedo ir perfectamente A la resistencia Sin ningún tipo de problema Porque me encuentro Francamente bien Claro Llegamos allí Que estábamos Facundo y yo Y Facundo me dio Mala cara Me dice ¿Estás bien? Y digo Estoy como nunca De mal Efectivamente Llegamos David Nos ve Me dice Miguel ¿Estás bien? Y le digo Sí, me duele un poco Pero pensaba que eran gases Y ahora me da cuenta De que no son gases Evidentemente Es flato Ah Claro Claro El flato que dura Un día entero Y el flato que además Me dice ¿Pero tú Has corrido Últimamente? Últimamente ¿Mi vida? No No No, pero Tengo flato Y me dice ¿Estás como para hacer la entrevista? ¿Te duele mucho? Y digo No Y le dije No era una broma Pero le dije No, no Solo me duele cuando respiro Pero el resto del tiempo estoy viendo El resto del tiempo todo guay Me puse a mirar unos articulillos De las revistas mías Sobre cómo evitar el flato Que literal Y decían que si te hacías Así un poco Ya todo se solucionaba Lo hice Y de hecho Si alguien lo busca Está en YouTube Que yo estoy haciendo la entrevista Con la mano aquí así Eso está Está en Internet Está en Internet No me lo estoy inventando Está en Internet es verdad Me voy por ahí Acabamos Lleva la casa Y me dice Paloma ¿Estás bien? Y le digo Muchísimo mejor Pues lleva otro mueble Y me dice Me alegro mucho De que esto sea así Vamos a ver una peli Y ya estaría Y le digo Perfecto De locos Perfecto Porque iba a pasar algo Porque iba a pasar nada Claro Porque iba a pasar que yo Al cabo de un cuarto de hora Me desmayara literalmente De dolor Estamos en el sofá Me levanto Y me dice ¿Estás bien? Y le digo Sí, sí Estoy Me están cantando esta peli De hecho le dije Tranquila porque ya sé lo que tengo Un tercer diagnóstico Un tercer diagnóstico Anisakis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Habías comido sushi? No, había comido sushi Y lo hacía muchísimo tiempo El sushi no me gusta El mismo día que hiciste deporte Exacto El plato y el anisakis Y me dice ella No puede ser físicamente imposible Que sea anisakis Y digo ¿Qué sabrás tú? Por favor Tengo un anisakis de libro Además Y me dio uno de esos pinchazos Entonces ya Fue cuando me desplomé en el suelo Caí inconsciente Y entonces Paloma Creo que con buen criterio Decidió llevarme al hospital Ahora sí Ahora sí Con buen criterio Ahora sí Me llevó antes al ambulatorio A de urgencias Me vio una doctora Me dice Esto claramente es lumbalgia Ajá Un cuarto diagnóstico Un cuarto diagnóstico Ya bajando las El cano El sanisakis El lumbargia Lumbargia Yo digo Yo creo que no Pero como en ese momento No podía ni hablar Porque estaba en el suelo Así Retorcido de dolor Sin poder respirar Yo me fié Me dijo Esto es un orfidal Y esta es como nuevo Para adentro Y le dije Perfecto Ponme cuatro Con cuatro reds Échámelo como si fuera Échámelo a la boca Así ciertamente Salimos del ambulatorio Y ahí ya sí que caí inconsciente Ahí ya puff Hostia Me desplomé Bien Y ya Lo siguiente que yo recuerdo Es estar en el hospital Y Como me están poniendo Una vía Y alguien diciendo A ver A ver Este chico está infartando ¡Uuuh! Estuviste un día infartando Fuiste a la... A ver ¿Hiciste una mudanza? En realidad fue Y fuiste de invitado a la resistencia Totalmente Pero a ver Vamos a ver Era un infarto pulmonar ¿Ah? Pero un infarto al fin y al cabo Sí, sí, sí No te creas tú Que ya cualquier cosilla Entonces ya pues Me ingresan con mi infarto pulmonar Increíble Ellos ya Empezaron a A meterme droga en el cuerpo Todo súper guay A partir de ese momento Le sugieres ¿Podría ser anisakis? Nos estamos precipitando Tiene una segunda opinión Yo comí sushi hace un mes A ver Me ingresan Me ingresan A mí me curan El infarto Me curan el infarto Me curan el infarto Y me dice Mi doctora Miguel, tú ya estás bien Estás hecho un toro Tú ya eres otra vez un hombre Puedes hacer una mudanza Puedes hacer una mudanza Y lo que tú quieras Y me dijo Esto sí Muy importante De aquí en adelante Cada vez que tú interactúes Con cualquier tipo De personal sanitario Sí Lo primero que tienes que hacer tú Es decirle ¿Me ha pasado esto? Claro Porque es una movida Que eso te puede Luego estar ahí Dije yo Doctora Puede contar conmigo Eso sí hacerlo Corta a Antes de verano Voy a una clínica A ver si me ponen pelo ¿Ah? ¿A ver si te ponen pelo? Así me ponen ¿Esto ha pasado? Esto es cierto Está bien, sí Yo he ido a que ¿Pero te lo han puesto o no? No, no, no Aún no Pero me voy a poner pelo ¿En serio? Sí, sí Está bien de pelo, ¿no? Más, más Más por la cara, ¿no? Aquí en la primera fila La preguntan ¿Dónde? ¿Dónde? No, no Aquí, aquí en la cabeza Claro No querréis que Me espere A quedarme calvo Claro Para ponerme pelo Hay que invertir En tu mejor momento Claro Cuando estás en tu mejor momento Ahora que estoy bien Hay que mantener Pero es que ¿Cuándo te quedas calvo? Bueno, quién sabe ¿Quién sabe? Ya, ya El caso Que estoy allí Con la paloma otra vez Y la doctora del pelo Me dice Bueno, Miguel El estudio Me dice ¿Has tenido antes Alguna enfermedad? Y le digo yo No Como un toro Rotundo Ninguna Convencido No No Y escucho A paloma que dice Perdón Y digo Ah, sí Bueno Tuve un infarto pulmonar Soy tarzaja también En fin Una serie de cosas Pero el caso Que ya estoy bien De pulmón Sí El infarto y todo No ha sido el pelo Pero ¿Qué día no estoy Dicotando del pelo? Ah, no O sea Me han dicho No estás calvo Es que no hay sitio Y he dicho Hombre Viendo el tupe que tengo La verdad que No, pero yo Yo sé Yo intuyo Ya Que En un futuro próximo Es un plan de pensiones Claro ¿Qué haces tú ahora? Yo estoy invirtiendo en mí mismo Claro Es como cada mes Te vas a poner unos pelos Extra para el futuro Pensándoles Igual puedes congelar Los pelos Congelar Para el futuro ¿Porículos de esos? Sí, no sé No, no O sea Me refiero a que Yo sé que aquí Va a haber un Zidane pronto ¿Sí? Va a haber un Zidane No No lo sé A ti te lo voy a enseñar A ti te lo voy a enseñar Pero tú te haces judío Ortodoxo Y te pones aquí La tapa Esta y ya está Claro No necesito Inshala es otra cosa De hecho son Se llaman como El perro y el gato ¿Hoy te encuentras bien? Sí, perfectamente Vale Dudo que infarte hoy Bueno Repito Si te tienes que infartar Esta es tu cámara Esta es tu cámara Aplausos para la ruina De Miguel Maldonado Por favor Miguel Ah bueno Inciso, disculpad No No he contado Que estando yo ingresado Con el control de la movida Entra un médico Y entra y dice Coño, Omar Torres Y le digo Sí Y me dice Una fotillo, ¿no? Y le digo Pero No sé si es el mejor momento Digo Estoy con El suero Y me dice Pero eso lleva ruedas Y todo, tranquilo Ah Ah, pero que te quería hacer salir De la habitación Para hacer la foto Incluso Me hizo levantarme Irme Al pasillo Yo con Con la pijadilla El culo al aire Y el coltero Digo, hombre Una fotillo Sí, supongo ¿No? ¿Qué pasa? Miguel Quiero Contrato verbal El día que te pongas pelo Vienes a la ruina A la exclusiva A la exclusiva A ver si Tenemos a Miguel Perudo En algún futuro Venga va Vamos con el primer nombre Nos toca a vosotros ahora Identificar si Primera ruina De la noche en Bilbo Es para Qué nervios Qué nervios Ay, ay, ay Alfonso La Marca Alfonso La Marca Alfonso Alfonso ¿Cómo estás? Alfonso, ¿qué tal? ¿Está bien? A ver, a ver Vale, vale Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Eres de aquí, de Bilbao? Sí No se le ve, eh No, es... ¿Ah, sí? Está fuerte, ¿dónde? Está en Mazas, eh ¿A qué te dedicas? Bueno, trabajo en rescates marítimos ¿En serio? En rescates marítimos Guau, apísimo Rescates marítimos, tío Pero... Rescates a pulso, ¿no? ¿A pulmón? O sea... Te tira la guay En Cruz Roja ¿Para Cruz Roja? Sí No, esto es serio Allí, pues es lo único que estoy haciendo ahora Así que, bueno Hostia Está guay eso, está muy bien Sí Y bañador rojo, ¿no? ¿Bañador rojo? ¿Pero por qué lo dices como con esas... Bueno, pues voluntario No cobro un duro por ello ¿Ah, qué voluntario? Claro, porque de momento estoy haciendo eso Pues estoy en paro Pero bueno, es lo que estoy haciendo Pero se liga, ¿eh? Sí, bueno Bueno Yo todavía no, no necesito Ah, no, ¿eh? Mi chica Ah, sí, tu chica La conoces de antes de... Sí, sí, sí La salvaste también, ¿eh? ¿Cuál? No, la rescataste, de repente No, no, no Y ahí nació una... Desde antes de Sorso Pues cuéntanos de qué va tu ruina Pues yo tenía dos para proponer Entonces, para que elijieses Una tiene que ver con mi perro y sustancias psicotrópicas Ajá Me interesa Casi que no creo que pasó Y la otra es de un examen oral En el que, bueno, pues una persona La verdad es que es hasta más alucinante que el del perro Entonces, a elegir Perro o persona ¿Perro o persona? Una línea de algo, en plan de... Una persona... Pero sin ser spoiler, pues si la explicas Bueno, a ver cómo decirlo Pues esa persona, en medio del examen Pues le dio un... No sé cómo decirlo No sé cómo explicarlo Porque tampoco es el... El farto pulmonar No, no, el farto pulmonar Que decida la gente, ¿te parece? Hacemos un aplauso Sí, sí, sí Con eso, con eso, pero poni Perro Un segundo Un segundo Yo quiero la del perro Sabía que Miguel iba a querer el perro Porque siendo como yo de perros Iba a salir Yo he imaginado que ibas a querer el perro La otra es bastante buena también Pero la del perro es bastante buena Bueno, igual se nos acaban los nombres Está bien que estés ahí con un parque Bueno, la del perro es que Bueno, pues yo soy aficionado también A la pesca submarina El submarinismo y demás Y entonces una mañana de verano Yo estaba en casa Y mis padres habían ido a la playa Y digo yo Bueno, pues hace calor No voy a dejar el perro aquí en casa Tal, hace fresquilla dentro de casa Pero prefiero sacar a un paseo Y en esto que cogí el perro Lo metí en el coche Nos fuimos para una tienda Unos almacenes que tienen este material Y cuando llego El material ¿De material suena a qué vas a pintar? No, no, no De material de buceo No pregunte, tampoco Sí, claro Y cuando estaba allí Pues bueno, estaba yo mirando Unas estanterías y demás Iba con el perrete Y bueno, mi perro Es bastante grande Es un mastín Pero en los momentos Tenía seis meses O sea, aún así era grande Sí Ya andaba por los 35 kilos Me parece que andaba Buen perro, sin duda Sí, sí Ahora pesa algunos cuantos más Claro Lo sigues pudiendo coger a pulso ¿Verdad? Sí ¿Cómo se llama? Está muy fuerte Se llama Milka Como el chocolate Milka 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 Y bueno, pues yo estaba allí mirando Y una de estas que Bueno, en esa tienda Pues en sus almacenes Tienen un gato Entonces, bueno Yo la perra cogí Y yo la iba conmigo Y en esto que La perra se agacha Coge algo y se lo come Y digo El gato Vale, digo Me cago Fui a mirarle la boca Digo ¿Qué has cogido, hostia? Y cuando miro Se lo había tragado Un perro de seis meses Dile tú que suelta algo Te mando tomar por culo Pero rápido Yo con esos brazos Lo suelto todo No, la verdad Es que no puedo Y bueno Pues estaba allí Mi perro Así que sigo mandando Digo Pues habrá cogido Alguna mierda Del gato de estas Alguna gominola De esas que tienen por ahí Se la habrá comido Seguí mirando Mis movidas Pagué Me fui Y tal Digo Mira, Milka Va el coche Lo subo al coche Nos vamos Y cuando estábamos en Y estaba yendo yo para allí Digo Bueno, que tranquila va la perra Digo Bueno, el calor que hace Igual el coche tal Se pasa mareando Y en esto Infarto pulmonar Infarto pulmonar Llego a casa Y la perra Sale del coche Un poco así Santunguera Se baja del coche Como cuando tú te bajas A las 5 de la mañana Que has llegado a la discoteca Dando tumbos Sí, un poquito Digo Buah, esta perra está rara Eres mi mejor amigo Hay que repetirlo Hay que repetirlo Ponemos YouTube ¿Quiere poner unos YouTubers conmigo? Pon Fail Compilation Que eso está de puta madre ¿Tienes cereales? Tenemos que montar un bar tuyo Y la perra Que hizo un pis La subo a casa Y cuando está ahí arriba Viene mi madre Y le dice Estaba preparando bonito En la ensalada Y le da un cacho de bonito Y la perra lo coge Y pasa Esta perra se come a Cristo Por los pies Qué raro que anda Con estas hostias Coge la perra Se toma la cama Y se echa a dormir Esto dos y media Tres del mediodía Nos ponemos a comer Mis padres y yo Estaban a la playa Comemos Y me tuve un poco En la cama Después de comer Con el móvil Haciendo tiempo Y la perra Ya estaba Y daban como unos espasmos Y digo Milka Estás preocupando ya Y ya a las cinco de la tarde La cojo Y digo Venga Milka A la calle Ya le digo Venga Calera La cojo Y coge la perra Y hace Me mira y me dice Déjame cinco minutillos más A la calle Se va a ir tu puta Madre de la cara Y en esto Que coge la perra Y me vuelve a mirar Y dice No Y se va a dormir Y ya coge Las pelotas Cojo la perra La pongo en el suelo Y digo Venga Milka Empieza a pegar tumbos Midiendo el pasillo De lado a lado Estoy bien Estoy bien Pero déjame respirar un momento Digo Ama Me llevo a la perra Al veterinario Que hay algo mal Y dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo Mírala Y la perra Con una corbata En la frente Y cogí a la perra La llevo para la calle Y no podía ni andar Entonces cogí a la perra La cojo en brazos La llevo La meto en el coche Voy hasta el Hasta el veterinario Con esos brazos Como en la boca Tomás está a punto de fingir Que se ahoga Y cojo a la perra La cojo Me la llevo La dejo en el veterinario Claro A todo esto Imagínate Entra un tío No con un perro pequeñito Sino con un mastina en brazos A un veterinario Y los del veterinario Mirando y diciendo Vaya brazos Perdón, perdón Ya estoy Perdón, perdón Los del veterinario flipando Los del veterinario Se quedan así Me abren la puerta A todo correr Y aparece la chica del veterinario Una chica simpaticísima Y demás Y empieza la perra ¿Qué le ha pasado? No sé qué Y la perra Asustada Flipando en colores Normalmente va a saludar A todo el mundo Se me coge Se me sube encima Y se mea encima Y digo Me cago en los niños La me ha dado un mastín Que parecían eso Las cataratas del Niágara Hostia Entonces Ya coge La tengo allí Vienen limpian el pis ¿Qué le ha pasado? Pues le explico Pues no lo sé Porque hemos ido a Santander Hemos pasado esto Esto, esto y esto Y dice Joder, pues no, no sé Ahora viene el veterinario Y viene el veterinario Pues la chica que estaba Y otra que estaba Delante de mí con un perro Y dice No, no, pasa tú, pasa tú Tranquilo Paso yo con el perro No sé qué La cogen Le empiezan a mirar La vista Le miran la saliva Esto, lo otro El estómago Y no tiene nada Y en esto ya el veterinario Estaba así con la perra En una silla de estas Que giran Se da la vuelta y me hace Señor Bond Me mira así Le estaba esperando Alfonso En tu casa Hay alguien Te tengo que hacer una pregunta Así comprometida En tu casa hay alguien Que consuma Sustancias así Un poco Y digo En mi casa Pues no, no, no sé Salvo yo La verdad Yo Mi hermano Que va Si son más sosos Ya me gustaría Ya me gustaría Ya me gustaría Ya me gustaría Mediapatilla Aunque sea un día Para reírnos Unos muermos Y le digo Pero como que Y me dice Si en tu casa hay alguien Que consuma cannabis Y le digo Pues no En mi casa no consume Nadie Nadie Absolutamente nadie 0.0 Pero parecía como que Te iba a pedir Me gustaría Y no Entonces Cogen Miran a la perra Y cuando Cogen Miran a la perra Y me dice No sé dónde Pero tu perra Ha comido hachís Tu perra Ha comido hachís Yo pensando Digo Mira que está difícil Conseguirle Le deja de puta Y lo cogen Yo tengo un perro Antidrogas aquí No lo sabía Y Y estaba el gato De la tienda ¿Dónde está mi hachís? Me cago en Dios Con un mono de la hostia Me han robado porros Me han robado porros Me lo han quitado Lo tenía yo aquí Para luego Y me lo han quitado Y nada Y al final Cogieron a la perra Le pusieron una vía De estas ¿Cómo se llama? De suero Y un rato Media hora Y nada Pasó la noche Con nuestras veterinarias Que son geniales Y se quedaron con ella Toda la noche Y no llegó No llegó más Pero la perra Entró en brazos Y salió La cabrona Andando Como diciendo Pues ya está bien Pues ya está bien Pues ya está bien Pues ya está bien Espectacular Se comió unos rigetos Y Le pegó luego el pajarón Y De repente es verdad Que le gustaba más Marley No, no No, no Unos donos fondant Para acabar la noche Y ya correr Aplausos para la ruina de Alfonso Gracias Alfonso Muchas gracias A ver si ha venido Es que no veo nada Es increíble Es increíble No veo nada Es increíble ¿Estás bien por eso? Ayala Moraza Ayala Moraza Ayala Moraza Identificada Ahí está Aplausos para ella Hola 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 Yala ¿Qué tal? Hostia Mira que hay gente Y Hay mucha peña Y me tiene que tocar Pero tú eres la elegida Sí ¿De dónde eres? Cuéntanos Soy de Vitoria Vitoria Muy bien Vivo en un pueblo Que se llama Moraza Calma Como tu apellido Como mi apellido ¿Pero eres la dueña del pueblo? Casi La alcaldesa ¿Eres la alcaldesa? ¿Eres la alcaldesa o no? Es coña ¿Es coña seguro? Sí, sí que es coña ¿A qué te dedicas entonces? Soy recepcionista De una residencia universitaria ¡Guau! Ah, de los chavales Que dicen Sí Ah, vale La de gente Hormonas Hormonas La de gente que se come cannabis Ahí, ¿eh? Sí, sí La polémica Hay un montón de milkas Ahí hay de todo ¿Dónde está esta residencia? En Vitoria En Vitoria En Vitoria Gasteiz, loco En Vitoria Gasteiz Perdona, no sabía No, no, no Sí, sí Yo tengo familia en Vitoria ¿Y de qué va tu ruina? Porque ya habrás visto algunas, cuantas, ¿no? En la residencia No, no, no tiene nada que ver Yo conmigo sola ya me bastó Tuya propia, ¿no? Sí Adelante Cuéntanos Vale, pues esto fue hace unos cinco años Terminando las fiestas de Vitoria Por supuesto No sé si sabéis un poquito cómo va la... Sí, hombre, claro ¿No acordáis cuando estuvimos la última vez? Hombre, brutal ¿Te acuerdas? Sí, de serio ¿Me cagué encima o acordáis? Hombre, los conciertos ahí en la plaza Que estuvimos allí Cato Melendi Cato Melendi Estaba cortado tú Corte Sí Que le pegaron a Melendi además Exacto, sí, sí Súper intenso para todos Es tradición Que cada año le pegan a Melendi Luego hacen aquello que es en las calles también, ¿no? Sí La... Sí, sí, dilo, dilo El paseillo Eso es, eso es Que no me salía el nombre Ah, no me salía el nombre Pero bueno No, pues bueno Las fiestas de Gasteiz son del día 4 de agosto Sí Al día... A las 6 de la tarde Baja Celedón Y el día 9 de agosto Bueno, la noche del 9 al 10 Eh... Sube Celedón a las 1 de la mañana ¿Sube quién, perdona? ¿Pero Celedón quién es? Celedón ¿Es el alcalde? Es un muñeco Eso ya es para otra... Ah, sí Ahora ya sé lo que es Ahora ya sé lo que es ¿Te das cuenta como... Se han río todos un poco en plan de... No saben quién es Celedón Vaya paleta No, pero es una cosa... Pero cuelgan a una persona allí, ¿no? No, no, no Es un muñeco Es un muñeco Pero en algún momento fue una persona Y luego se convierte en persona Ah, pero es un muñeco antropomorfo O sea, se convierte en persona No, o sea, es un muñeco No sé exactamente de qué Pero como forma de señor Sí, sí, sí Ah, ya, claro ¿Y se convierte en persona después? Luego se convierte en persona Una vez que baja la cuerda Tomás, nosotros en esta mesa Sabemos perfectamente lo que es Pero imagínate que alguien en casa no Vamos a explicar en qué consiste Imagínate que lo ve alguien de Murcia, por ejemplo O alguien incluso de Barcelona Sí Y no acaban de entender el concepto Eso es Celedón no es lo que me... Que no tiene nada que ver... O sea, las fiestas eran un poquito para... Sí, para el contexto Estamos perdiendo el tiempo O sea, si queréis que sea rápido Porque es una historia De cara a mi queréis O sea, lo hacéis como de cartón Bueno, a ver, el día 4 de agosto Empiezan las fiestas de Vitoria ¿Vale? Empiezan a las 6 de la tarde Con el chupinazo Como en San Fermines ¿Vale? Y entonces baja por una cuerda Desde la iglesia de San Miguel Correcto Baja por una cuerda Un muñeco vestido de blusa ¿Vale? Que es un traje típico ¿Vale? Ya lo buscas en internet Porque no te puedo explicar ahora Porque me estoy cansando No me puedo ir para mí En cara de traje Cada puta cosa que no sabe ¿No puedo ir explicando A la cosa que digo? Total, que baja el muñeco Pasa por una... Bueno, es... Pero el muñeco me tarda en bajar Joder, por favor Rápido, rápido Rápido, rápido No, no, no Ha follado, ¿eh? El muñeco No, no, no Tarda un ratito Ah, sí, ¿eh? Bueno, baja el muñeco Pasa por una... La bandera de Gasteiz Claro Atraviesa la bandera Hostia, pero esto es como la Super Bowl En ese momento aparece Celedón de persona Ya de humano De locos ¿Vale? De locos Bueno No, pero espera que no acaba ahí ¿Ah, no? No, no, no ¿Hay más? Hay más Bueno Luego, celedón de persona Dice, hola ¿No? Baja Vale, era un muñeco Pero... Hola, buena tarde Yo estoy aquí No preocuparse, chavales Que ya empieza la fiesta, hombre No, no, no Que ya dejó de ser muñeco Baja las escaleras Y pasa a la plaza De la Virgen Blanca Le pega a Melet ¿Vale? Hasta la iglesia De donde baja el muñeco Vale Vale Y ahí ya da El pregón de fiestas Vale ¿Y es un famoso o famosa ¿O es un actor? Bueno, lleva un montón Ah, es el mismo Celedón es el mismo señor Si el año que viene lo cambian Pero entonces, ¿cómo? O sea, si ya sabéis que es él ¿Cómo os quiero decir? Qué poca... Si cada año es él Es que todos los años es lo mismo Te quiero decir No es ninguna Vosotros vais a beber El resto es de... Venga, va, ya va Es el chupinado Vale Bueno, total Lo que más me gusta Es que nada tiene que ver Lo que viene a continuación No, nada Era solamente el contexto Para saber un poquito Cómo estaba mi mente y cuerpo Vale El día, ¿vale? Como celedón antes de ser persona Muñeco perdida De papel maché Que mi ruina viene el día 9 La noche del día 9 al 10 Que es cuando terminan las fiestas Vale Que las fiestas terminan subiendo el muñeco No se convierte en persona ni nada, ¿eh? Ya O sea, ya sube el muñeco Y se acaban las fiestas El muñeco que ya sabéis que es una persona Porque ya está la persona ella Sí La persona ya se ha ido a su casa Y se ha vuelto a convertir en muñeco Son fiestas súper conceptuales He perdido el hilo Total Que el día 9 Bueno, durante todas las fiestas Salen las cuadrillas de blusas y nescas Y yo soy una de las... Es que no entiendo nada Es que no me la voy a preguntar ya Es que no me la voy a preguntar más La cultura de esta celta que tienen aquí Es espectacular O venís a Vitoria o no No, no, no No lo vais a pillar Vale Total, que durante todas las fiestas Bueno, desde el día 5 hasta el día 9 Salen las cuadrillas de blusas y nescas Ajá Y yo, pues soy de una De cholincho Claro Total que... Pues no se ha jodido Pues claro Pues de cholincho Pues de cholincho Pues claro, ¿eh? Eso es ¿Cuál va a ser si no? Pues es, va a pasar, hostia La tuya de la mierda Perdón, perdón, perdón Es que son muchos estímulos Es que me dan... Son muchas cosas Total, que el día 9 A la 1 de la mañana Sube Celedón Y yo como persona... Ya dejamos a Celedón, ¿vale? Sí, por favor Porque han pegado más viajes Celedón ya A Celedón Total, que yo como persona responsable Dije Veo la subida Con la cuadrilla Despido a la charanga ¿Charanga? ¿Si charanga está o qué? No, es que las cuadrillas sin charanga No tiene sentido Claro Total, que despido a la charanga Y me voy a casa Yo en ese momento vivía en Gasteiz No vivía en Moraza Uf, qué suerte Que era un hombre que conocía Total, que vivía como a dos, tres calles del centro Y entonces cogí Y como estaba reventada Me cogí el autobús ¿Qué pasa? Que el autobús Pero seguirías a dos calles A dos calles Sí, podría haber Pero estaba reventada Es que llevar las abarcas Toda la semana ¿Las qué? No, no preguntes No preguntes No preguntes No volas ese camino ahora No volas ese camino ahora Lo que sea que llevar A mí me llevaba Dos calles Que camino más Celedón que tú Estás una semana con abarcas Y no te puedes mover ¿Me lo dices o me lo cuentas? Total, que me cogí el autobús Yo normalmente cuando cogía el bus Cogía el número cuatro No pensé que eran la una y pico de la mañana Y entonces cogí el cuatro Pero el cuatro no era el mismo El mismo cuatro Durante el día Que durante la noche Era el Celedón de los autobuses Total, que me monto en el autobús Y se me monta una chica al lado También de otra cuadrilla De blusas sin escas Yo fui un muñeco Y me pongo a hablar con ella ¿Y por qué no? Yo porque hablo con todo el mundo En el autobús encima Mogollón Amable con la gente, ¿no? Charlatana Pero no amable Hablo con todo, pero a malas A todo el mundo ¿A dónde vas, hijo de puta? Me gusta charlar Bájate ya, bájate ya del autobús Hijo de puta, bájate Estás calvísimo, Andoni Ve andando que te estás poniendo gordo Venga, hombre Estás abusando ya del transporte público Bájate No es tan barato como dicen, ¿eh? A ver, a ver, va Que queda un rato Vamos allá, vamos allá A que queda un rato todavía Sí, sí, sí Es que fue una noche muy loca Vale, vale, vale Total, que me cojo el autobús Y iba hablando con la chabala esta Pues qué tal las fiestas, no sé qué Y de repente que miro por la ventana Y digo, hostia Que esto no es la zona de mi casa ¿Vale? De repente veo el hospital de Chagorricho Y digo Eh, a dos, tres calles, no Que me había ido al Quinto Pino El hospital de Chagorricho, loco De Chagorricho Y se me iba aquí, es que Acaba en La Rioja Total, que digo Con toda mi dignidad Digo, bueno, que yo me bajo aquí Ah, sí Y me bajo Y digo, vale Para ir a mi casa tengo dos vías Una Por un poco las afueras Y otra Por lo que sería la avenida Gasteiz Ajá Entonces digo Vestida de Nesca Eh Terminando las fiestas Solo hay una opción Blanco y en botella Quiero decir No me digas más O sea, no me iba a ir por la zona No me iba a ir por la zona que no había Acá No me iba a ir por la zona que no había No me iba a ir por la zona que no había Claro, me pegué la pateada de la hostia Voy por el camino Y digo, ojo, no puedo más Estaba reventada Es que no podía más Claro, todo esto Una y pico que me cogí el autobús Ya serían casi las 3 de la mañana Total, que sigo andando No voy a dar la conversación en el autobús Sigo andando y digo Joder, voy a parar en un cajero Saco dinero Y me cojo un taxi de camino En Gasteiz no se paran los taxis Como en Nueva York Vale, tienes que ir a la parada ¿Como en Nueva York? ¿O como en cualquier ciudad del mundo? En inglés, ¿quieres decir? ¿En Gasteiz? ¿Cómo se paran? No sé Normalmente en las ciudades así grandes Paras un taxi Pues en Gasteiz no te paran Ah, no te paran No, no, no te paran O sea, tienes que ir a la parada Pero dije, o sea, si veo un taxi Lo paro por nariz Como si esto fuera Manhattan Exacto, a la americana Pero primero necesitaba dinero Total, que me meto en el cajero Voy a sacar dinero Y digo, bueno, 20 euros Voy a sacar dinero Y de repente escucho a lo mío Claro, yo iba por toda la seguridad posible Y de repente veo Escucho en el cajero Y yo, no puede ser Celedón No Habría sido la hostia He venido a hacerme una sorpresa Sigo siendo humano Bueno, de repente vino para el lado Pues un chico dormido ¿No? Entre sus cosas Y digo, hostia, hostia Entre sus cosas Empiezo a sacar dinero Empiezo a sacar dinero Saco el dinero Me salgo a la calle No encontré taxi ¿Sí? Vale Llevaba como dos horas andando Llegó a casa Pero un segundo Pero ese chico que reivindicaba Estaba dormido Estaba dormido Ah, vale Era en plan de Estaba como de Un Vale, vale Justo tosío Vale, o sea que Ah, justo tosío Esa que era una palabra A ti en plan de Un justo tosío Vale, vale Ya estoy ya No, no, justo tosío No es el nombre y apellido de una persona No Justo tosío ¿No lo conoces? Lo conoces de radio Vamos a que todo chileno Efectivamente Sí, sí El señor tosío Bueno, pues el hombre tosío Y claro, yo me asusté Y eso Y me pide del cajero Con mi dinero Y de camino Pues no encontré taxi Llegué a casa Me meto Pues me quito las abarcas Me meto en la cama Sería raro si no Importante Y a la mañana siguiente Pues de esto Siempre te levantas Y miras la cartera ¿Vale? Los veinte pavos que había sacado Ahí estaban Porque no había cogido el puto taxi Bien Miro el móvil Tal Y miro el email Y digo, hostia Venga, emails Del banco Pero emails Digo, ¿qué? 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 Ah, vale Nunca es buena señal Ahora todos hemos pensado Claro, claro, claro Contrato no sé qué Contrato no sé cuál Ah, no me parece el hedón Todos No me parece el hedón No, no Que había pedido un crédito De veinte mil pavos ¿Qué? Te había ingresado Habías pedido un crédito De veinte mil pavos Al lado de un homeless Y lo tenía ingresado En la cuenta ya Pero sin pedirme nada Ni nómina Ni firma Nada ¿Cómo son los bancos Aquí en el país ¿Qué te falta? Que no falta nada Veinte mil pavos Como estos Como estos Págalo Se nos cae Venga La policía va a Mercedes En fin ¿Y qué? ¿Pediste? Le llamé a mi madre ¿Somos ricas? Vamos Nos tiramos Se han acabado las abarcas Nunca más abarcas Unos zapatos Que cubran todo el pie Le llamé a mi madre Le dije lo que pasaba A mi madre Esa tos Siguiente Siguiente Aquí es normal Aquí hay Sacar dinero Extracto Veinte mil pavos Dinero gratis Veinte mil pavos Me mola Si pensame Aquí sí Toma Si alguien miraba Tus movimientos Acaba de pedir Veinte mil pavos Y ha sacado veinte Como Me tiene que durar A ver la muestra En plan Lo pido Para por si acaso ¿Lo podiste devolver? Claro Le llamé a mi ama Fuimos al banco Gracias a Dios De que llevo toda la vida En el mismo banco Mi abuelo trabajaba Y demás La broma solamente Me costó cincuenta pavos Bueno Y el del banco Sí que me dijo Para que sepas Que le pasaba mucho A la gente mayor Ah O sea que Me quedé tranquila Pero un segundo ¿Por qué dices? ¿Por qué? Me ha mirado a mí Cuando ha dicho Para que sepas Para que sepas No, para que sepas Que no es algo Que pasa en Euskadi Sino que Que pasa Que puede pasar O sea atentos Como el infarto pulmonar Atentos Me costó que termina En denuncia Como atentos Atentos Porque puedes pedir un crédito Sin quererlo Cuando te salen todas esas pantallas Tú le empiezas a dar Le empiezas a dar Y te puede pasar Y yo te digo que En Murcia Esa pantalla no sale ¡Aplausos para la ruina De Ayala! En cuanto salga de aquí Me voy a un cajero A mí se me da Hemos aprendido mucho También de las fiestas De Gasteiz España en Roma Pero Euskadi nos regala Venga La tercera ruina De la noche Es para Después de Amaya Barrena Amaya Barrena Amaya, ¿qué tal? Hola, Amaya Muy bien ¿Cómo estás? Pues muy bien No es que a ti me hacen Bocados los vascos Todo eso Sabes que nos gusta mucho Si ibas con algún tipo de Axkruzzers Llevabas chorrichis No, me puse las Sputzzers Y me fui ahí A tomar unos chatos ¿Nos trichis? ¿De dónde eres, Amaya? De aquí, de Bilbo Hombre, pues claro, joder Hombre, ¿por dónde va a ser? ¿De qué barrio? Del peor, la verdad ¿Del peor? Del peor No lo conozco Pues donde están las prostitutas Y la droga Ahí estoy yo también Bueno, para según quién es el mejor Claro, claro De las cortes ¿Confirmáis que es el peor? Sí Ok, hay una animalidad ¿Y a qué te dedicas? He tardado en entenderlo He tardado en entenderlo ¿Sabéis? ¿Sabéis que para nada? Esta es una pregunta que se hace siempre Siempre Se hace siempre No quería ¿Qué eres, la madame? Probad, probad No, por favor ¿A qué te dedicas? Adelante Pues a ver, no lo sé muy bien O sea, a ver No es la respuesta Porque me han dicho que soy Torrichi Tras del Trachi Tampoco lo has entendido No, ¿a qué te dedicas? Soy escritora ¿Cómo dices? Escritora Ah, bueno Soy poeta Ah, bueno Ah, bueno Espérate Que nos fuimos a la mierda Y tengo una asociación artística Que no da dinero Pero hacemos eventos Con los de la primera fila Que están ahí abajo Grande, esa gente ahí ¿Quieres decir eso? Di el nombre si quieres También para que la gente Pueda seguir Imaginautac se llama Imaginautac Imaginautac Con K Porque aquí todo acaba en K Me lo olía Sí, sí, sí Muy bien Y esas cosas hago Y haces poesía Sí No voy a recitar poepas Porque no, no, no En absoluto, además Por supuestísimo que no Esto es un podcast Somos la ruina Estamos aquí a la broma ¿Tiene algo que ver con poesía o no? No Vale, pues cuéntanos A ver Bueno, tiene que ver con quedarme sin trabajo Pero Vale Pues entonces Al ser poeta, claro Pues ¿Cómo? No sé qué esperabas, la verdad Que no hay trabajo de poeta Pero ya no entiendo nada Pues la ruina tiene que ver con que en septiembre fui a Oporto Y cuando volví me quedé inconsciente en el avión Bueno Bien, guay ¿Habías tomado error red antes? No, pero fui un poco tú, la verdad Sí Estoy bien No preocuparse, chavales De verdad que estoy bien Vale, ¿Oporto? Pues nada, me fui a Oporto de vacaciones Estando allí pues yo notaba que me encontraba un poco rara Pero pensé, pues bueno, será la regla y ya está Ajá No pasa nada Y entonces fuimos a coger un tranvía Y estaba esperando el tranvía Y empecé a ver como puntitos blancos Sí Y dije, bueno, no pasa nada Pues era que me estoy mareando Pues en el tranvía va sentada Pues ya se te va a salir en el tranvía Ya, claro Total que Montenegro Pero a ver un momento ¿La gente tenéis como una tranquilidad ante la crisis? Ya se le pasará Estoy viendo un poco al lado pero estoy sentado ¿No pasa nada? Mira Alfonso que vio Ahí sentado A su perra echa pulpo y dijo La perra está bien Ya se le pasará Entonces tú estabas en el tranvía sentada Pero pensando No, no, no llegué a sentarme Ah, no, ¿eh? No, yo subí y dije, bueno, voy a sentarme Pero empecé a ver más puntos y me caí Y entonces empecé a marearme en el tranvía Que no se paró, evidentemente Con gente que hablaba castellano gritando Que vomita, que vomita Porque yo intenté vomitar Y dije, no puedo manchar el tranvía Porque no es como el de Bilbao O sea, es un tranvía antiguo en plan bonito ¿Qué quieres decir que en el de Bilbao? Da igual No es como el de Bilbao que da gusto vomitar ahí Que tú entres como Está hecho para eso En el de Bilbao te echan arena y ya está Hostia, ¿pero qué tipo de tranvía tenéis aquí? Que te echan arena Hay tranvía aquí Pero a ver, si estás enferma ¿Tú preocupada por no vomitar en un tranvía tan bonito? Claro, yo dije, no puedo mancharlo, es súper bonito Entonces tenía bolsas de mi perro Y dije, pues vomito las bolsas de mi perro Muy bien, muy bien Total, que entonces estaba intentando vomitar No lo conseguí Me caí Pararon en el tranvía Y yo dije, pues me tiro al suelo Porque me estoy mareando Pues claro, parece la opción más legítima Sentarme no Es mi derecho Me caí de pita del suelo Justo en la puerta de un hospital Con muchos portugueses gritando Lo que yo entendí que es que fuera al hospital Pero yo pensé, pues esto es una Coca-Cola Hospitaliño Salsa Esto recuerdo de Portugal Y dije, bueno, pues me tomo una Coca-Cola Y sigo con mi vida O sea, tampoco pasa nada Pues era el azúcar Y para adelante En vez de light me la pido normal Y continúa el viaje Al día siguiente ya volvía para Bilbao Y entonces cuando llegué al aeropuerto Empecé a ver otra de los puntos blancos Y dice, mala señal Coca-Cola Entonces dije, bueno, pues me siento aquí Pero había que ir a facturar la maleta Y entonces Me tiro al suelo Claro, entonces dije, pues me tiro al suelo El protocolo habitual No vamos a innovar esta vez No es muy bonito este aeropuerto Con lo cual creo que puedo vomitar Aquí sí Sí, ahí ni lo intenté sacar las bolsas Dije, aquí, igual aquí te echan arena también Y digo, bueno, pues me tiro al suelo Y le dije a mi pareja Que era el que venía conmigo Pues toca el ascensor Que el ascensor sube solo Pues entro reptando en el ascensor Casi no me puedo caer ¿Sabes? Voy a vomitar, voy a ir arrastrándome hasta el ascensor Porque ya estoy en el suelo Yo lo recuerdo como subiendo Qué optimismo que te compares con Spiderman Pero bien, para adelante Bueno, total Que subo en el ascensor Bueno, sube el ascensor solo Sí Y claro, cuando llego digo Ahora sí tengo que salir Claro, no te sacas solo No, te sacas solo Todo llegará, ¿eh? Que el ascensor se gire y te saque Pero de momento hay que salir Y entonces de la que salí Pues me caí Y vinieron los sanitarios En plan, pues qué está pasando Y yo pues nada O sea, una Coca-Cola Y entonces Me dice el sanitario A ver, si quieres puedes subir al avión Bajo tu responsabilidad Ok Pero finge que es un esguince ¿Cómo? Porque si dices que estás mareada No te van a dejar subir ¿Sabes? Por si te dan chungo en el aire Truco Vamos a ver ¿Qué clase de aerolíneas Hay en el país vecino? Y yo dije, pues sí Pues cogeo y pa'lante Cogeo y pa'lante Yo me tengo que ir a mi casa Claro Me llevan hasta el avión Cuando voy a subir al avión Le digo a la chica Sí, me he torcido aquí el tobillo No sé qué Total, entro cogeando Me siento Y digo, bueno, ya está Esto ha despegado Esto ya va a mi casa Y entonces de repente Empecé a ver negro Y ¡pah! Adiós O sea, fundido a negro Entonces, claro En mi cabeza Yo me había desmayado En plan, princesa Disney Bonito Claro Pero en la vida real Estaba convulsionando En plan, ataque epiléptico Buenísimo Sí, sí Y entonces ya cuando me espabilé Había gente pegándome en la cara Que no conocía Eso sí me dio un poco de susto Claro Quiera que no Qué raro Al ver extraños Que te abofetean Dices Un momento ¿Madre? ¿Padre? Había como cinco médicos en el avión Que habían venido de repente Todos pegándote de hostia Había cola Vuelve, vuelve Como en la tercera Había cola de gente para pegarte Y nada Pues ya me espabilé Me dijeron Bueno, el médico en Portugal Me bajó el ojo Y me dijo Esto es anemia Y si no Anisakis No te preocupes Empieza por An Seguro An Pues la cosa es que yo en el avión Les dije que era el dolor del esguince Sí Volví a salir cojeando Me llevaron en silla de ruedas Hasta el coche de mi padre Que le mando un whatsapp en plan Tú no te asustes Todo bien Todo guay Es todo mentira Estoy como un taro Eso es Total que volví Trabajé cuatro días En un almacén donde estaba Con cajas En plan Me noto un poco rarita Pero bueno No pasa nada Yo bebía Coca-Cola en el trabajo ¿Había un gato en ese almacén? Y entonces Fui al médico Porque ya Pues me obligaron Y era una úlcera Bueno En un inicio me dijeron Esto es un sangrado interno Porque aquí se está perdiendo mucha sangre Y yo pensé Pues esto es cáncer Ah claro Punto A Punto B Pues Ya está No hace falta que vengan más especialistas Ya lo digo yo Creo que este es un capítulo de Renaco Para decir Ida a urgencias Sí Aplausos para la runa de Amaya Gracias A ver Nos da tiempo de una más Hemos usado el tiempo Pero hacemos una más ¿Sí o no? Una más Una más va Alguien ¿Algún poeta más en la sala? ¿La saquemos por sorteo? La poesía Vaya asunto de la poesía La poesía Sabía el chiste Del señor que dice La poesía siempre que viene Me da problemas En realidad se refiere a la policía ¿No? Y dice La poesía no Tal cual Y le dice 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 La poesía de los poemas Y dice Sí Los poemas que me da la poesía Un poco de un bol popular ¿No? Me hace más chistes Si queréis Uno que va al médico No hombre Ese que va Última ruina de Bilbo Es para Asier Urrutia Asier Urrutia Vamos Asier Vamos Asier Gracias 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 ¿Qué tal Asier? Opa, Gabón Opa y ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Mira, ¿qué te quiere decir algo? ¿Me permites un momento por alusiones? Sí, pero igual te lo perdimos A ver Ah Eres un dramas, tío ¿Sí o no? Eres un dramas, tío A ver Claro Por alusiones Cuando Cuando habla la voz de la autoridad No Cuando habla la poesía Cuando habla la poesía No, pero aquí hay como una suerte de incipiencia Miguel, para, en serio Vale Es que no Es que tiene buenos brazos también También Hay buenos brazos en Bilbo ¿Eres de aquí, de Bilbo? De Guernica Vale, muy bien Madre mía, las bombas Sí, sí Podrías haber dicho el cuadro, pero... Pero, ¿por qué no, no? ¿Por qué no, no? ¿A qué te dedicas? Soy operario de fábrica Operario de fábrica Me gusta mucho, la verdad Sí ¿Pero de qué tipo de... Estampación de metal? Hostia, está bastante guapo, ¿eh? Trabajo el metal Uf Trabajo el metal Rojito ahí De soldaduras Sí Muy bien, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Sé que hay varios tipos Como una que es como que... O sea Estoy hablando yo, por favor No, sé que hay una que tú le das como con el... El chispazo Y tú le metes el asunto luego Bueno, pero eso es igual de hace... De los noventa O sea, estamos hablando de robots ¿Ah, robots? Estamos en Euskadi y tú Pero pues es verdad, claro En Murcia estamos todavía Estamos en Murcia, joder Claro Con un chiquero así Claro, claro, claro ¡Es cierto! Con drones ya Claro, claro, claro Que no lo hacen las personas esto Claro, claro Adelante Pétanos en tu ruina Pues bueno, esto fue en 2018, en verano Buen año Sí Coincidía con mi chica de vacaciones Vale Y dijimos, vamos a pegarnos un viaje bueno O sea, todo agosto, un viaje bueno Por una vez que coincide Pues... Y decidimos irnos a Indonesia Bueno Entre varios tal Pues vamos a Bali En plano hay parejita tal Súper bien Entonces, yo por aquella época Me gustaba fumar un poquito ¿Qué me dices? Pero... Ahora ya no Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no Ahora ya no Desde que un día se lo comió un perro Dejaste ya... Se acabó Ya nada El tipo en el veterinario diciendo Mierda, me he dejado los porros en el veterinario Bueno, en realidad... Me gustaba fumar un poquito Es... 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 No tanto, no No, no Eso era antes Antes sí Y luego ya fue evolucionando Y ahora ya nada Aquí Ahora ya nada Pero bueno En esa época todavía me gustaba antes de dormir Pues échame mi... Mi... Muy bien Lo hice como... Es que no sé si se puede decir esto aquí Se puede decir, ¿no? Hombre Me fue a unos troncos de puta madre Ya, ya, ya Ya, ya Así Ya, así Vamos Me fue a unos burros como los brazos de Alfonso Eso Bueno Esto es un poco de contexto, ¿vale? Lo de que fumaba un poco de porrido Porque en realidad tuve dos ruinas el mismo día Hostia Uff Bueno, yo cada vez que... Por esa época Cuando fumaba Pues cada vez que me iba de viaje Me gustaba mirar al sitio donde iba Si era... Fuera de España o lo que sea Pues a ver qué te podía pasar Si te pillaba ¿Yerba friendly? Si te pillaba Muy punible el asunto O sea, por el contrario Bueno, pues yo miré Y... Pues nada Busqué qué pasaba en Indonesia Y te pillaba con porrido Bueno, te llevaban preso Hostia Un segundo Hiciste esa búsqueda así Sí ¿Qué pasa en Indonesia? Si te pillan porros Enter Muy simple Muy simple Y esperando ahí dentro Sí, sí, sí Muy simple Y es como que te autocompleta Con 20 países más Eso es Eso es Eso es ¿Qué pasa con tal...? ¿Qué pasa con tal...? ¿Qué pasa con tal...? Eso es Eso es Así es Otra vez te vas de viaje Joder Bueno, pues te llevaban preso Y dije, va, pues no llevo No llevo No, mira, bien, bien Vale, ahí se queda Vamos a Indonesia De puta madre Un viaje de la hostia Al sitio brutal Alquilamos una moto Y nada, íbamos con la moto Pues por la isla Descubriendo la isla y tal Y vi un letrero En mitad del camino Escrito a mano En madera que ponía Waterfalls ¿No? Y dije yo, hostia ¿Waterfalls? Porros Perfecto Vamos por aquí, amor Cascadas Ay, de puta madre Vamos a ver cascadas O sea que nada Dejamos la moto Era un poco extraño el sitio Pero bueno Era todo muy salvaje Pues nada Por ahí por la jungla Y llegamos Y había un par de turistas más Como en una piscinita Con cuatro cascadas Bien, ¿vale? Y había como cuatro locales allí ¿Vale? Y me dijo Jo, hay una Uno de los locales Me dice Hay una catarata A media hora andando Y tal Yo te llevo Oh Y yo bueno Perfecto Tío más majo Claro que sí Negociamos El precio Que a cambio eran 10 euros Vale la pena Sí Y pues nada Le pagué y tal Y nos empezó a llevar Nos metemos como en un río Con el agua Pues por las rodillas y tal Río arriba Aquello era la hostia Aquello parecía Yo era sin par O sea, súper guapo Súper guapo Y no había fumado La analogía más Y no había fumado Exacto que se le ha ocurrido Una Y eso parecía Jurassic Park ¿Qué recuerdas Sin dinosaurios Pero el resto me entendéis ¿Qué recuerdas De Jurassic Park? El agua está a las rodillas Sí, sí El río arriba Me flipa Que para ti Jurassic Park Es paisajes impresionantes No es como No hay un T-Rex Que se escapa No se omite No Eso le aburre Y yo me quedo con Plantitas O sea, tú llegaste allí Eso Yo de hecho Cuando me aburro Soy muy tonto Y iba cantando eso Porque veía a mi chica Con un palo Ah, tú y yo seríamos buenos amigos Sí, sí, sí Tú y yo seríamos buenos amigos Sí, sí, sí Nos llevaríamos bien Sí, sí, sí Estáis en la cárcel Bueno, pues nada Mi chica llevaba unas sandalias De flip-flops De estas Yo llevaba escarpines Yo iba bien equipado Como tiene que ser En Bali Pero ella iba con los escarpines Y ya le veía No había visto Jurassic Park Eso es Y yo ya le veía la cara Como que iba un poco y tal Y hasta que me mire Me dice No puedo andar ¿Qué hacemos? Y yo, bueno Cámbiate Te dejo yo mis escarpines Yo tengo un 45 Ella un 37 Dame tus flip-flops Así como buen novio Claro, claro 20 chorriputos Caballero ¿Está aquí ella? Sí, está por ahí Ahora no la veo Pero sí, está por ahí Está por ahí Qué guapa Está por ahí ¿Cómo dices? Perdona Es que Claro, pero no sabía ¿Por qué me increpas, señor? ¿Por qué me increpas, señor? Pero vamos a ver Pero vamos a ver Estoy haciendo un programa aquí de broma Estoy haciendo la broma Y usted me está exigiendo un rigor Que yo no puedo tampoco De repente el amante Se siente como interpelado Hasta que no le vi la cara de O te cambias las chanclas O nos vamos Bueno, pues yo estiré Un segundo Claro que Usted se refería a que Él no se lo dijo Al principio a ella Claro, claro Pensaba que me decía a mí No la preguntaba Al principio por ella, ¿eh? ¿Cómo te esperas? A ver, ¿cómo va la historia? Y entonces ya si le preguntas, ¿eh? No, no, el ataque era él Por no ser Caballerosa Claro, claro Tiene mucho más sentido Es que yo me he sentido atacado Porque me dice Solo te decía al principio Y digo, pero que ella te decía al principio Si al principio no me ha dicho nada de su novia No, no Solo está intentando romper una relación Vale, entonces ¿Os cambiáis el calzado? Eso es, bueno Empezamos a subir Yo jodido ya de los pies Llegamos a un punto Y ella no se ofreció cambiártelo luego, ¿no? No, ella era como Dios Ella ya bien Ya con su palo feliz Llegamos al final del río Como una esplanada Y me dice Ahora, dejad todo aquí Quedaos en bañador Que todavía tenemos que andar Pero hay mucha agua Adiós Y yo ahí, Abu Este ya no me gusta a mí Bueno, me voy a fiar Total, he pagado 10 pavos Pues tampoco Cojo A ver quién roba a quién aquí Cojo las cosas de bala Pues la cartera del móvil Los filtros por si acaso Por si acaso Alguien me ofrece porros En medio del lago Cogemos las cosas de bala Y lo que es la ropa y tal La dejamos ahí Nos empezamos a meter por el río Ya no era tan bonito ¿Vale? Ya era como un poquito más turbia y tal Empezamos a entrar como en una maleza ya Cada vez el agua más Hostia Claro, mi novia es más bajita Yo el agua la tenía por aquí Yo miraba para atrás Solo le veía la coleta A mi novia Y yo, bueno Va bien Ahí va ¿Cómo va bien? Sí, me hacía así Se sacaba el brazo Bueno, vamos a ver Y al final si llegamos Y guau Una cascada 10 metros de altura Súper guapo Un columpio Ahí como para ¿Un columpio? ¿Un columpio? Sí, yo creo que estaba preparado Para los turistas subnormales Que pagan para ir ahí Yo creo que fue Pero guau ¿Valía la pena? Brutal Sí, ¿eh? Brutal Súper guapo Estos 10 euros Bien pagados Eso Estamos ahí Unas fotitos 20 minutos tal Y dice Venga, pues vámonos Pues no, claro Ya estaríamos Ya estaríamos de vuelta El columpio no hace nada más Y en esto que estamos volviendo Y claro Mi chavala con Coleta y tal Y empieza a ver como a campo Como un olor fuerte Así como a estiércol A mierda A mierda Empieza a oler a mierda Empieza a oler mal Y de repente el agua más turbia Y total Que nos habían volcado Un tractor de mierda Por la cascada Y nosotros con el agua por aquí Oh O sea, a ver un momento Un tractor de mierda Mientras nos estabais bañándose ahí Hubo un toco como Pi, 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 pi Como tirado No se escuchó nada La verdad No se oía nada Nosotros estábamos en modo zen Con la pedazo cascada Y de puta madre Toda la mierda de los animales Y de repente A la vuelta fue Y nos pilló todo Y vamos Que acabamos de mierda Literal Pero Un segundo Sabemos que Qué tipo de mierda era Yo era de vaca Porque yo allí no vi Ni un caballo Por ejemplo Bueno Pero viste personas Mientras que sea de algún bóvido No, sí, no Pero Olía a estiércol O sea, no olía a Bóvidos, equinos Todo eso Súper guay Mientras que no sea de Sí, sin más Nos lo tomamos Con humor ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Acabas de comértela ¿No? Eso es Tampoco de nitante Acabaste fumando algún porro En ese viaje Ahí viene Ahí viene Ahí viene Que al final cierra Y por eso estoy en busca de captura En Indonesia Claro, por eso el contexto Del principio Bueno, pues sin más Llegamos al hotel Estoy en la maleta cogiendo Y de repente De la maleta Abro una cremallera Y te Y cae al suelo Ahí vio Un trozo de china Un trozo de china Sí, de jachis Sí, sí Sí, me refiero a A los porros No es que hicimos un viaje Antes de china Y pasaron Pero si eso Vete tú a saber El tiempo que llevaba Y era nada O sea, era muy poco Y vete tú a saber El tiempo que llevaba eso ahí Y viene el perro de Alfonso Y se lo cometaba Y en el momento Me ha entrado puro Dije, hostia Bueno, no me han pillado Pues me lo voy a fumar Pero me lo voy a fumar Por supuesto Por supuesto Ya que estoy Pues nada Me hago el chirrita Me siento Me empiezo a fumar Y de repente Me empieza a marear aquello Pero Pero de una forma Buah Un globazo de puta madre Y yo, pero que es una mierda De china Qué hostia Tú di que es una mierda En ese momento exacto En que digo yo Joder, qué marido Que llevo encima Veo a mi chica Corriendo Por el salón Gritando Gritando ella A la piscina A la piscina A la piscina Y yo, claro Yo tomaría Oye, qué está pasando Empieza a oírse una sirena Y yo En ese momento pensé En ese momento pensé Me han pillado Dije, me han pillado Me han pillado Van a romper aquí la puerta Y mi chavala quiere Que me meta en la piscina Y haga como que Y aguanto la respiración Para que no me pillen Eso fue lo que yo pensé Eso fue lo que yo pensé Eso fue lo que yo pensé Más lógica Sí Ante esto Claramente Claramente Lo que ella quiere Es que yo puse Eso es Creo que es lo que hemos pensado Todos No hace falta En ese momento Porque la policía está afuera Eso es En algún momento saldrá En algún momento saldrá Ahí abajo Si es que lo veo Si es que lo veo Bueno pues Una semana Sin fumar nada Estando de puta madre Le pego En cuatro caladas Y la alarma Y resulta que estábamos sufriendo Un terremoto de 7,1 En la escala de Richer ¡Ah! ¡Wow! Mi mareo y todo eso No era del mareo Del porno Era del terremoto De hecho Miré a la piscina Y la piscina estaba así La placa tectónica Estaba moviéndose Que no era yo Y yo estaba flipando Yo dije El mejor viajero de mi vida En ese momento pensé Que es un normal que soy Tío O sea Perdona Y me metí a la piscina Claro Pero a continuación Tienes que sobrevivir A un terremoto Superpuesto Como Guadío Fuá Tenemos que huir a esto Pero me monté una peli Y yo pensé Me van a venir a detener Y yo ahora como le explico Tengo que entrar a currar En tres días Tío No me jodas Me tengo que ir a Bilbao Me cago Claro Pero Y yo ahora Pregunta igual de ¿Por qué a la piscina Os querían meter? Luego le pregunté Claro Estábamos en la piscina Con el terremoto Está todo guapo Claro Piscina y hola Yo con los ojos Están creyendo ¿Y por qué a la piscina? Y me decía No, porque lo he leído Y yo Ah, pues ya está No sé dónde lo ha leído Pero está mal Ah, sí No sé No sé Yo le vi corriendo A la piscina Y yo Pues a la piscina Si veis Lo imposible Te da cuenta De que la piscina Es el último sitio En el que quieres sentar Cuando hay algo así El último sitio O sea Aplauso para La ruina de Asier Gracias Asier Momento de así Momento de cerrar La ruina de hoy Miguel Atento Tienes que decidir Si gana Vamos a repasar las ruinas Como siempre A Alfonso Que nos ha contado Como su perra Milka Se comió hachís Creo que era Y de repente Tuvo un viaje Que casi era De Asier En Indonesia Luego Ayala Hemos conocido Celedón Que eso me ha parecido Muy bonito Es que las ruinas Aprenden cosas también Pidió un crédito De 20.000 euros Es que eso es Difícilmente superable Apretas dos botones Y tienes 20.000 euros En tu banco Es que Hola Soy yo Dinero Gracias Amaya Que se fue a Oporto Viendo en puntos blancos Es tu experiencia Pero en Oporto Y luego Asier Bañándose En el río De Estiércol Y estando fumadísimo En el momento De un terremoto Con lo cual Alfonso Ayala Amaya Y Asier Son los candidatos Todos empiezan por la Fíjate que curioso Si bien Yo me identifico Muchísimo Con estar Amaya Fumadísimo En un Terremoto En un terremoto Creo que Nada supera El haber pedido Un préstamo Sin entrar Aplausos para Ayala Por favor Que buena Ganadora de las ruinas Tenemos dos regalos Para ti Para empezar Te llevas 24 Valdamps Te llegas Sí Ya me quedan 24.000 euros Compártelo Y luego Hemos estado Paseando por Bilbo Y hemos encontrado En una tienda Esto tan bonito Que pone Sueños de España Que son Que es más típico Y bonito Que aquí Que son estas magníficas Castañuelas Que deben ser típicas Porque ponen Bilbo O sea Es como Tiene ¿Nos podrías tocar Un poco de castañuelas Antes de cerrar el show? Es igual Es igual No sé dar ni palmas Si ponen Bilbao Desde luego El estado de español Aquí ha fracasado Cuando la gente No sabe dar palmas Hombre Vamos a intentar Qué poco duende Tenéis por aquí Tú quieres intentarlo Sí, claro Por supuesto Lo has hecho alguna vez Yo lo intento Tiene que sacarse del cartón O como van No sabemos Ni sacarlas del cartón Venga ahí Bueno Venga Está teniendo ritmo Al final del show Por supuesto Sí Contad un chiste mientras El del poema Atame esto por favor Tomás No hagas esto Porque la gente Está viendo en cámara Si realmente necesitan Creo que Creo que es el fruto Prueba En el último segundo Pero mejor La gente ha podido ver Mejor Porque si lo ven Te justifican luego Claro Claro Venga Contamelo Tomás Vamos allá Es que Tócalo como sea Yo te aguento el micro a ti Tomás Cuenta un chiste mientras Venga cuenta un chiste Esto es uno que va al médico Y le dice que tengo Y le dice Tiene usted Infección de oído Otitis Y le dice el otro Ojalá sean titis Aplazo por favor Para la ruina de Ayala Aplazo para nuestro invitado Miguel Maldonado Virgo Muchísimas gracias Volvemos en Perdero aquí Gracias por todo Gracias 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 por ver el video.